De William Morales Y con la frecuencia 100 Con mucho sentido 100 100 Y seguimos con las palminas arriba Salabén y no nos pasamos Arriba, arriba 4, 3, audiovisual Creíste que lloraría Cuando te fuiste de mí Pero sabes que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Creíste que lloraría Cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pues los tiempos Estás equivocado A mi alma Entra todo amor Nuevamente Estoy enamorada A mi vida Llega tu truco Como bailas Como bailas Con agua Bella Para Salaberry Llora Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Era tu ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor no traición Pero ahora De nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz Te haces Y te envío Ya no sé Ni qué decir Para siempre Tu amor Ya lo olvidaré Ya lo olvidaré Lo siento papito Si me conocí Ya me olvidé de ti Y seguimos con la palpita Para arriba Sí, sí, sí Creíste que lloraría Cuando te fuiste de mí Pensaba que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida Ya no podría vivir sin ti Pero siento hasta el principio Caño A mi alma ha entrado Tu amor Muevantándome De su lleta durada A mi vida Ha llegado Otro mejor Para Héctor Ricardo Frank José Sentimiento Pics Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Era de mi ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagasen Amor con traición Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz que antes Si te miro Ya no sé ni quién eres Para ti Para ti A mi hombre Tu amor Te lo olvidé Ya no sé ni quién eres Ya no sé ni quién eres Miriam Araujo John Alexander Que te lo olvidé Mira lo que te lo olvidé Gracias.